¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Boss 2023. Vamos a hablar de algo que pasó el día de ayer. Y como es normal en las pruebas de contacto, siempre hay roces entre los participantes, hay golpes, agarrones, malas palabras. Y vimos algo en particular que llamó mucho la atención y de lo que están hablando en las redes sociales. Y es la actitud de Juli contra Kate. Pues vimos cómo Juli estaba discutiendo con la flaca mientras Kate trató de calmarla. Y Juli le dijo, no, es que déjame, yo hablo cuando yo quiera. Luego vimos que Andrés Hernán le preguntó a Kate que por qué se sentía mal, que qué le había pasado. Y esta le contó que fue por lo que había pasado con Juli, que Juli llegó un poco alterada y se sintió triste porque le habló un poquito fuerte. Pero todos sabemos que Kate también habla a veces bastante fuerte. De pronto Juli sintió que ella la estaba queriendo como mandar. Porque dijo, yo hablo cuando quiera. Y es que Kate sí, quería como ya cállate, como cálmate. Y Juli estaba bastante alterada, se sentía muy mal y quería expresar lo que sentía mientras Kate trataba de callarla. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta situación. ¿Será que lo que hizo Juli fue lo correcto o será que Kate está exagerando? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme saber en los comentarios. ¡Gracias!